¡Gol de Corea! ¡Gol de Corea! ¡Pisicorea! 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 ¡Hey! ¿Qué tal? Vendepiñas, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a reaccionar pues al partido de México contra Suecia Partido muy importante para la selección mexicana Que me parece que está en la situación que todos habíamos pensado Antes de empezar este mundial Que el partido contra Suecia iba a ser el importante El partido contra Suecia era el que iba a definir si México pasaba a la siguiente ronda Sin embargo, lo que ahorita tiene México es incluso hasta ventaja Porque empatando pasa, incluso hasta perdiendo puede pasar a la siguiente ronda Vamos a ver qué traen los suecos Vamos a ver cómo se comporta México Misma alineación, es la primera vez que Juan Carlos Osorio repite Una misma alineación de un partido a otro Primera vez en la historia podría ser de que México ganara sus tres partidos de fase de grupos en la Copa del Mundo Quédense, vamos a ver qué es lo que pasa en este partido de México contra Suecia Primeros minutos y vamos a estar a un Gallardo, a Jesús Gallardo Y el árbitro fue muy exagerado, hombre Sí hay falta, pero esa en ninguna parte del mundo lo marcan como tarjeta amarilla Ya empieza a perjudicarnos el arbitraje Ojalá que México se comporte, sobre todo Gallardo Porque ya se puso complicado el partido Tiro libre para Suecia Ojo, los suecos están muy por arriba ¡El disparo! ¡Uy! En el área chica Hay que tener cuidado con los centros que mande Suecia Suecia es un equipo que juega mucho por arriba En el área contraria Van a buscar muchos centros Y tienen jugadores muy altos que pueden hacerle daño a la portería de Guillermo Ochoa Ojalá que Ochoa salga bien, por el amor de Dios No puede ser, Ochoa agarró la pelota fuera del área, ¿en serio? ¡Oh, es adentro, señor! ¡Por Dios! Es adentro, no sé si eso se tiene que revisar en el bar Pero Ochoa toma la bola dentro del área y el árbitro lo marca como falta A ver, el tiro de Suecia por arriba, Ochoa ¡Cuidado con el contrarremate! Importantísimo que Suecia no anote Que México no se vaya abajo en el marcador Porque una vez anotando los suecos Siento que se van a ir hacia atrás Y va a ser muy difícil abrir los espacios ¡Qué bien, Ochoa! Los disparos del ayuno últimamente no llevan absolutamente nada Tiró como 5 contra Alemania Y todos fueron malos Aquí tiró por primera vez Y churraso le salió Tiro de esquina a favor de Suecia No saben cómo me dan miedo los tiros ¡A balón parado! No puede ser Suecia es muy peligroso a balón parado El 9 hizo una chilena y por poco entra a la portería de Memo Ochoa Pero siempre en los balones parados que ha tenido Suecia Hay un primer remate Y después obviamente hay otro que se vuelve más peligroso todavía ¡Cuidado con Fosver! El número 10 de Suecia juega bien ¡Cuidado con los centros de Suecia! ¡Canijo! Llegó otra vez Fosver Que al segundo palo Está sufriendo mucho México atrás Sobre todo con los centros que manda Suecia Son muy peligrosos Llega solo Fosver Y hace una mala definición Por eso no hay gol a favor de Suecia Suecia ha estado más cerca creo del gol Ha tenido más llegadas Son como 4 disparos que ha tenido en el partido Apenas minuto 20 Y México no encuentra todavía una clara Solamente la de Vela que tuvo hace un rato Pero... Está muy bravo el partido Saben que es que está muy parejo México incluso tiene mejor posesión de balón Pero cuando Suecia manda el balón al área Se siente mucho más peligro Qué buena de Lozano A ver Lozano Manda el centro algo Tírele a alguien No Muy difícil Herrera Línea de fondo Buena mague Herrera Claro es amarilla Es amarilla Sí, sí Es fuerte Jugada contra Lozano Del 7 de Suecia Tiene que sacarle amarilla Si a Gallardo le sacó amarilla ¡Ah! Claro que es amarilla Saben que se me hace que era mano de Chícharo Era mano de Chícharo Ojalá ahí no revisen el bar Sí le están diciendo a Pitana Le están diciendo al árbitro Se me hace que va a haber penal Y la van a revisar ¡Uy! Nos salvamos Tiro de esquina De la que se salvó México Yo pensé que se era mano ¡Uy! Ochoa ¿Cómo sufre México en el área? ¡Caramba! ¡Uy! Qué buena de Ochoa Iba para adentro Ese Berg Es una Berta A ver Cuidado El centro Lo que tiene que hacer Suecia Nada más es poner el balón Al manchón penal Por arriba Tan tan Ahí va a encontrar un gol ¡Ay! Cuidado con Suecia No hay que dejarle espacios ¡Caramba! Viene Suecia Segundo poste Solo ¡Fusbre! La quiso agarrar de volea Por encima de la partida Lozano 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 Chicharro Dale a Lozano Chicharro Dale a Lozano Chicharro No, no, no Era para Lozano A ver Vamos Vela 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 Por la derecha Vela Vela No, no, nada Nada, señor Pitana está muy tonto Le hicieron como dos movimientos a la Jun Que tenía el balón por derecha Y no dio ningún pase Al final de cuentas sacó un tiro Pero como los tiros de la Jun Siempre son churrazos Lozano Haz una Lozano Engancha hacia adentro Lozano Espera Vela 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 Es el más peligroso de Suecia Es alto y todo Pero tiene velocidad del tipo Le gana bien al mano a mano Su disparo topa por afuera de la red Se acaba el primer tiempo Un primer tiempo bien complicado para México Suecia Tiene más Sensaciones de peligro Cuando llega al área de México Los balones por arriba son muy sufridos Para Ochoa y compañía Tiene que tener más el balón México Para el segundo tiempo Vamos a ver qué pasa después Arranca el segundo tiempo México Tiene que manejar el balón ¿Qué tiene? Si necesita tocar atrás Me parece que Es buena idea Digo Hay que desesperar a los suecos Y tal vez en un contragolpe Atacar al conjunto de Suecia A ver qué nos espera Para esta segunda mitad 0 por 0 Sigue Alemania contra Corea Ándalo pues Uy Vela 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 Mano Mano Apelante Señora mano ¿Quién está con ver? Uy Gol Gol de Suecia Híjole Gol de Suecia Acá De Clarkson es malo Después le cae a otro sueco Que está detrás de él Con mucha fortuna Suecia mete el gol Por poco Memo Choba Pero No Suecia en este momento Está dentro del mundial México está dentro del mundial También Pero porque Alemania Está empatado Ahorita con Corea 0-0 Si Alemania Le mete un gol A Corea Ahorita México estaría Fuera del mundial Ahora Suecia Se va a encerrar Y si Alemania Batalló muchísimo En meterle gol A Suecia No me quiero imaginar México Cómo va a sufrir El partido Puede ser HH Por Dios Cuidado Que viene Fosberg De izquierda Uy Casi la cuelga al ángulo Está muy sufriendo El partido Paren ya México tiene que hacer Un cambio ya Juan Carlos Osorio Tiene que cambiar Ya Piscoria Piscoria Ahora un contragolpe De Suecia También puede acabar El partido En contragolpe Le hicieron el gol Alemania No vaya a ser Una de esas A ver Vela Pégale Vela Pégale Vela Mándala Guardado Quiso mandar El centro Le salió Un disparo Por arriba Uy Justinson Uy Le caen A Suecia Adelante Y cuidado Que viene Fosberg No No se equivocó Fosberg No viene Fino Fosberg Gracias a Dios No No Esto no puede pasar Esto no puede pasar Vamos la Jun Yo saco a la Jun Y meto a Fabián Mira Fosberg Cómo les puede ganar a dos Cómo le pueden quitar así HH Ay si le dan a Fosberg es gol Si le dan a Fosberg es gol Penalty No 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 Penalty Piscoria Piscoria No lo van a revisar No van a Tienen que revisar La jugada Ochoa Por favor Ochoa 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 Piscoria 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 Ya están Narrando el juego De Corea No puede ser Ahora la jugada del penal Es una jugada Donde Héctor Herrera Pierde la pelota En el medio campo Y los deja En contragolpe A los suecos Con oportunidad clara De gol Héctor Herrera Que había sido El mejor jugador de México Pierde el balón Ahora Sin México El partido está 2 a 0 Si México Mete un gol Y Alemania Solamente gana 1 a 0 A Corea Pasa México Está el partido De Alemania Contra Corea Que todavía está en 0 a 0 Y que Alemania no Batalla en meter un gol Puede que el partido A lo mejor Lo gane Alemania Por 1 a 0 Pero si México Mete un gol Ahorita A pesar de ese resultado De 1 a 0 A Alemania Estaría pasando México Dios mío Dios mío No es Que momento en el mundial Quien lo diría Que México Le haya ganado a Alemania En el primer partido Le ganó al campeón del mundo Y puede quedar fuera En la fase de grupos No, no, no Todavía falta mucho Yo creo que Alemania Le va a ganar a Corea Pero un gol México Hay que adoptar un gol Un gol todavía Nos acerca a la calificación Aunque gane Alemania A Alemania 1 a 0 Si el partido de México Queda 2 a 1 Pasa México Vamos Álvarez No No hay falta Si Alemania Le gana ya 2 a 0 O por diferencia De dos goles A Corea Y México Y México pierde México está eliminado Chicharo Esa lo había metido Oribe Oribe tiene que estar En el campo también Esa fue la jugada Que hizo México En los Juegos Olímpicos Oribe la pone al ángulo Rey Tiene que estar Oribe En el campo Para ese tipo de jugadas Y creo que Chicharo Está sobrando Porque Suecia Es impasable Por arriba Y Oribe Puede competir En ese sentido No puede ser Lozano Ah bueno Si Suecia Anota el tercero Estamos perdidos Si Suecia Anota el tercero Estamos perdidos Que bueno Alguien avísele a Suecia Que si nos Que si nos deja meter Un gol De todos modos Está calificado Bueno Ah no bueno Estamos perdidos Estamos perdidos Autogol de Edson Álvarez No puede ser En un saque de manos Dios mío Por el amor de Dios Esta es una catástrofe En el mundial Pero no sé cómo Calificar esta catástrofe Le ganaste Primero a Alemania Y estás quedando Casi casi eliminado México pierde Por más De dos goles Por dos O más goles Y Alemania Gana Se acabó Para México Entra el Tecatito Corona Ahora creo que no México Que cobre vela Que cobre vela Ponle en el ángulo Vela No A la barrera La puso Marco Todos los mexicanos En la grade Están viendo el partido De Alemania Contra Corea No No Es que va a ganar Alemania Que alguien le diga Que alguien le diga a Suecia Que nos permite echar Dos goles Carajo Si el partido Queda 3 a 2 A favor de Suecia Y Alemania Gana solamente 1 por 0 Pasa México Pero es que hasta eso Ya se ve bien difícil Si Si Quedan 10 minutos Todavía O sea Con lo que agrega El árbitro Y la Jun Está jugando Un pésimo partido No sé por qué La Jun Está en la cancha México ¿Quién va a entrar? Oribe? Hasta ahorita Por la Jun Claro La Jun se tiene que ir Del mundial Se tiene que ir de Rusia Tiro de esquina Hacia atrás Marco Recortas Le van a quitar el balón Marco Dios mío Piscoria 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 Aguante Corea Gol de Corea Gol de Corea Piscoria 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 Gol de Corea Gol de Corea Fuera Fuera de lugar No puede ser Si van a revisar Van a revisar La jugada Del gol de Corea Es fuera de lugar Mira Ahí un mexicano Está diciendo En el celular Es fuera de lugar Gol de Corea Y claro que es gol de Corea México Está perdiendo Tres a cero Y Corea Nos hizo el gran favor No No puede ser No sé si reírme O llorar No sé si esto Lo tengo que festejar O me tiene que dar pena Lo que es el mundial Se acaba el partido Suecia festeja México no festeja Pero está dentro De los octavos de final Brasil Suiza Serbia Ya el que sea Se acabó México está calificado A los octavos de final Corea Mete gol Dos a cero Está ganando Corea México ha pasado Pasa A los octavos de final Como segundo lugar De su grupo Eso quiere decir Que va a enfrentar El primer lugar Del grupo de Brasil Suiza Serbia Ya el que sea Con esta exhibición Que dio México Cualquier rival El que sea Es bueno Suecia está jugando Perfecto Jugó un gran partido Suecia Se protegió muy bien Atrás Y decíamos Que era Muy Muy importante Que México No se fuera abajo En el marcador Y Suecia Lo terminó Rematando Contra el piso Con la cabeza Ni modo Denle like Y suscríbanse A la página De los vendepiñas Nos vemos En el cuarto partido México está En el cuarto partido Suiza Brasil Serbia El que sea El pase de México Es inaudito Nos vemos Vamos Gracias por ver el video.